Nuestro México, febrero 23, dejó carranza pasar a americanos Diez mil soldados, seiscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar Entonces Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les quise multar ¡Vamos a correr en mano! Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan estormó Se vistió de soldado americano, y a sus tropas también las transformó Más cuando vieron los gringos la bandera, con muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisionero los tomó Toda la gente en Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó De ver tan podrico y carrancista, que Pancho Villa en los postres les colgó Que se creían los soldados de Texas, que el topatín era un baile de carquín Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país Yo les encargo mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón Que disparen la última metralla, para la defensa de nuestra nación Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias